Amigos, ay Joel, ¿tú qué haces acá? Tú sabes que no puedes ver este juego tan dolento Sí, no puedes verlo Hoy me han explicado personas que saben que para subir más rápido de nivel tengo que jugar partida igualada Entonces en el lado derecho o izquierdo de tus pantallas vas a ver que hice partida igualada Entonces voy a iniciar a jugar a ver cómo me va Hace mucho rato estoy intentando jugar y no he ganado así como gran cosa Uy, es que Joel, por Dios, ¿qué haces acá? No, tú no puedes ver esto Me voy a esconder Ajá, ¿qué? Listo, entonces mira Yo quedé como en nivel 14 Ay, Joel no me va a dejar jugar No No, no, déjame jugar A ver, vamos Entonces voy a darlo por equipos Vamos a ver cómo nos va Uy, todos son niveles súper altísimos Yo soy nivel 14 apenas Uy, y todos son nivel 25, 35 Ay Vamos a ver cómo nos va Espero que nos vaya súper súper bien Ay, lo otro es que voy a también a preguntar cómo hago para agregarlos para jugar una partida Porque realmente no sé y lo he intentado Créanme que lo he intentado Pero no sé por qué no puedo No sé por qué No sé por qué Ay, ya me mataron Es que yo no disparo Yo no sé por qué Bueno, vamos a ver cómo nos va Y eso no se mueven ¿Por qué? ¿Se van a flanquear? Uy Nos dieron re duro Y es que son re buenos, ¿cierto? Quitamos esto Ay, no se quita la... Ah, ya ¿Y será que yo no puedo cambiar de arma? Ay, no, esa no Listo Vamos a escondernos Escondámonos por acá Y tiramos una granada Toma, yo Ay, ¿por qué no sé yo? Uy, ojalá haya matado a alguien No, Joel No, tú no te tienes que meter acá No No, señor No No, señor, porque ese juego... No No, Joel, no No, no, no 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 ¿Cómo a mí me están matando? ¿Por qué? Ay, me volvieron a matar, Diosito, ¿por qué? Uy, es que ese man tenía ese... Yo siempre tiro una granada al principio, pero como que no estoy haciendo nada Pero vamos para allá Chan, 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 chan Ay, pero maté uno Oh Le di a un hito Nero es mal ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, si soy yo, sí Nah, pero es que si ni siquiera se mueven los controles ¿Y por qué se devuelven? Voy a tirar una granada Yo siempre tengo granada Vamos Esplote, explote No Uy, allá está disparando, ¿por qué? Ay, mire Por acá No No Nos van a dar una muenda ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, vamos 20-14 Pero yo creo Sí, que veo enemigos y disparo Es lo que dicen acá Ay No cambiamos nuestra forma de jugar Tiremos esta granada Voy a tirarla para arriba Y va para arriba Ay, ojalá Ojalá pueda darle a alguien Ay, ¿por qué? Ay Hay alguien Pero voy a mirar ¿Quién es el que me está disparando? Ay, desde arriba Pero ¿por qué ellos disparan Y de una vez lo matan a uno? Y yo sí disparo Y no le doy a nadie No entiendo Uy, por acá suenan como mis compañeros mueren Uy, no Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, mire Ay, no puede ser No puede ser Tenemos que aprender, ¿cierto? Sí Ay, Joel Tú quedes acá Me voy a quedar quítico acá Ay Nah, pero es que son muy tramposos Entre varios O sea, que voy a hacer más Subir por allá también ¿Por qué te burlas de mí, Joel? Acuérdate que tú no puedes ver Cómo estoy jugando Uy, mire Yo miro ¿Y esto qué es? Ay Yo no sabía Que se podía coger armas ¿Y por qué no avisaron? ¿Qué? ¿Y será que? ¿Qué? ¿Cargo? Ya, cargo Ay, me están disparando No entiendo Mira, tengo esto Tengo esto y voy a quemarlos Voy a quemarlos Ahora sí Me los van a pagar Todos Todos ¿Qué pasó? Derrota Perdimos 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 Ay, Joel ¿Tú qué haces acá? Tú te burlas de mí Sí Sí Realmente Jugué Una de las peores partidas De toda la historia Del mundo mundial Sí Ahora sí puedes ver Porque ya se acabó el juego Mira, Joel Aquí está cargando Y vamos a mirar Cómo nos fue en esta partida Soy un poquito triste Porque Perdimos ¿Perdimos? No Tú no perdiste nada Porque tú no estás jugando A este juego No No ¿Tú no estás jugando A este juego? No No 1500 No sé quién 1400 1200 Uy, re duros Nivel más Y subió un nivel Uy Pero ¿Y qué hice? Siguiente Venga, miramos Yo ¿Yo dónde estoy? Yo ni me encuentro Una baja Ay, Diosito Mire Hubo un señor que tuvo 16 Y nosotros Y nosotros Fuimos de a una Tres Dieciséis Una Cero Y acá Tuvimos dos Once Dieciséis Ay, no puede ser Qué vergüenza con Luis Bonilla Que jugó hartísimo Salgamos Bueno amigos Si les gustó el video Espero Espero les haya gustado Porque a mí no me gustó nada Cualquier cosa Ya saben Suscribete a mi canal de Facebook A ver si nos podemos conectar Y jugamos Y aprendemos a jugar Entre todos Porque yo Definitivamente Ay, bueno Sabiendole compartir Dijo Joel Y a ver si aprendemos a jugar Porque definitivamente Nos ha ido muy mal Chau Bueno, chau amigos Chau amigos